Recuerdo el día que trajiste guacamole y desayunamos con guacamole que también así fue como algo curioso, la verdad es que aquí estamos con nuestro cafecito, el café del curvasán y de repente el desayunar con el guacamole así a primera hora de la mañana pues también, bueno, pues un cambio así curioso. Parap, 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 parap.